El rey Pesadilla Grimm Vale, estaba muteado, puedo decir tontísimo. Estoy en directo porque... El rey Pesadilla Grimm Va a llevarme bastante tiempo, la verdad. Diría yo. Así que... Agro directo y ya está. Boca sucia... Venga, venga, venga. Por primera vez... ¿Yo mantenía presionado acá? Vale, perfecto. Perfecto. Podemos seguir. Ah, es verdad. Primero, la skin. Grimm Troop Knight. Pero ahí se dice Grimm Knight porque, bueno. Así... Así es el nombre de la carpeta. Vamos a llenarnos. En la web esta... No me gustan las arañas. Así es como fui la anterior vez. A ver, la anterior vez... Estuvo bien, creo, pero... No sé, no creo que... Que sea... La mejor build en absoluto. La verdad. Soy tontísimo. Me olvido. Estoy acostumbrado ya a hacerlo... De forma normal. Y ya no... Porque no se ve. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado. Hace calor. Tengo calor. Me cago en todo. Debe ser por... Por volver a estar en directo otra vez. Voy a prender un momento el aire. Dame un... Momentillo. Eh... VGH Smart Control. Que es basura. Básicamente. Porque la aplicación como que tarda bastante en cargar para controlarlo desde acá. ¿Y por qué no se hace el control remoto del aire? No tengo pilas, básicamente. Eh... Fuera de línea. Fuera de línea. Vamos. Por favor. Cuando camine está allá. Todavía no está. Es increíble. Acursiones pendientes, vale. Perfecto. Eh... Frío. Lo quiero a... 24. Me interesa. Vale. Se ha prendido y listo. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! Venga, venga, venga. Uf. Ah, yo, yo lo hice. Juro que... Juro a ver... Soy tonto, ¿eh? Lo digo, muy en serio. Mmmh. Pensé que iba hacerme lo otro. No me jodas que no le di, si lo hubiera dado con el golpe hacia abajo, no hubiera... Voy a sacarme esas cosas y voy a ponerme el largo guijón sí o sí. Hubiera rebotado y no hubiera tenido que... ¿Cómo se llama? Fuera. Largo guijón, ahí está. No hubiera caído, hubiera rebotado. Seguramente sí, o eso es más o menos lo que yo recuerdo de esta wea. Pero sí, básicamente creo que esta wea es la mejor que tengo, sinceramente. Vámonos. Es la primera vez que me enfrento a Grimm este. Al... Al rey pesadilla Grimm. Me gusta como se frena de golpe de la nada. No sé, ni el amago. No sé cómo no me dio. Vale. 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 No lo hizo bien. Sí Ajá Casi Venga Otra vez Otra vez El largo guijón Me agrada bastante Lo digo muy en serio Wee Olé Eso no está bien Tampoco está bien Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Cúrate Perfecto Para este lado me gusta más No sé por qué salte esa Fue así que la he esquivado Lo digo muy en serio Tendría que haber volado ahí Vale Me choqué contra él Eso no es claramente Un buen plan Quise atacar a lo loco Y claramente No me ha salido bien Pero No sé No creo que me tome tantos intentos Como yo creía En un primer momento Tengo que estar muy concentrado Por esta pelea Es increíble Lo mejor es que La música esta Me encanta Pero me encanta Es buenísima Te mete Súper de lleno En la pelea esta Ajá No llegué Uff A mí me salvaron A mí me salvaron un poco Los friends de invulnerabilidad Claramente no fue La mejor idea que tuve No conté bien No le di Salté en vez de En vez de usar el dash Claramente No fue una buena idea Magia no estoy utilizando Tengo algo de magia acá Que me pueda sacar No Yo creo que estoy perfecto La verdad Sinceramente A ver No tengo el daño pasivo De las tejedoras Por usar el largo guijón Pero me vale Y tengo la canción de larvas Que también Por cada golpe Me podría dar algo Interesante Así que nada Yo creo que La will que tengo Está súper bien Sinceramente No creo que podría Mejorarla Así que Intentar otra vez Hasta que salga Ajá Pensé que Lo digo en serio Pensé que Me iba Me chocé contra el aire Eso está bastante mal Vale Es Bastante rápido El chabón este Me cago en todo Se ha vuelto A salir Esta hueá Voy a hacer así Vale Y me quedo ahí ¿Por qué empezaste con eso? ¿Por qué empezaste con eso? No sé qué No sé qué Tendría que haberle Quería haberle atravesado Con ese dash Que hice Quiero atravesarle Pero es que no llego Vale Bola Estoy tontísimo Pensé que Pensé que por los frames De vulnerabilidad Esa exactamente No me daba Pero al parecer Sí me da Interesante Llego solamente Trece minutos Joder Vale Mal idea Ahora como le pego Lo sabía Muy mala idea Ahora me dio dos Juro que hice el dash Lo digo muy en serio Claramente esta no es Aunque si lo fuera Estaría genial La verdad Fuera Perfecto Fuera Venga otra vez No sé Me parece divertido el combate La verdad Está divertido Yo pensé que me iba a frustrar o algo así. Y la verdad que... A ver, si tardo bastante tiempo... Sí. Pero como no... Uff, mala idea. Me dio. Ah, tiene entidad, que tendría que haber avanzado un poco más. Cúrate. Buenísima. Pensé que había saltado, la verdad. Vale. Mmm, mala idea. Le doy y le di. Vale. Aunque sea. Muy mala idea, también. Bueno, por lo menos estoy llegando a la... No a la segunda fase, pero por lo menos sé que quito un poco más del 25% de la vida. Que es cuando hace la bola esa. O sea, el 25% es una bolita, creo. O era el tipo negro. Nah, no me acuerdo, la verdad. ¡Din! 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 Salté. Salté porque me equivoqué de ataque. Básicamente. Ahora sí. Acá tengo que saltar. ¡Din! A ver. Acárate. Vale. ¿La pelota? ¡Ajá! Quiero estar del otro lado de la pelota. Recibí daño al pedo. Sinceramente. Me queda uno solo de vida. Y me maté yo solo. Muy bien. Bastante bien. Vale. Pero por lo menos estoy aprendiendo a esquivarlo. Y bastante bien, la verdad. ¡Wiii! Bueno, más que te dejan acá cerca del combate. mal momento para no tener magia. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué bicho asqueroso! Ahora te quedas quieto, ¿no? Oh Era Faltaba uno más Uff Vale, curate Boga Bien Queda exactamente un golpe Ahora sí Ah, ahí dudé, ahí dudé, ahí dudé Ahí dudé, a ver si Si tiene que ir para el izquierdo o la derecha Qué lástima Qué lástima haber dudado Y Continuamos tranquilamente Olé Bien Ah, yo hice el dash, lo juro Uff Claramente no salió como esperaba Me da siempre en los primeros golpes Porque una vez que se caliento No me da Tanto Bien Pelota Bien Bien Qué lástima Qué lástima Casi, 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 casi Casi, 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 casi ¿No puedo ir directamente desde acá arriba? No Voy a ir todo bien, voy a ir todo bastante bien la verdad No hubiera ahorrado mucho tiempo, pero bueno, es lo que hay Casi Que Que Casi 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 Pelota, por favor que me toque un buen RNG. Ahí está. Qué lástima. Y me mato yo solito, muy bien. Bastante bien la verdad. Bastante bien la verdad. ¿Me tomará? ¿Cuánto me tomará? Una hora. Entera. Hacer esto. Pensé que... ¿Por qué tu patrón cambia de la nada y sin sentido? Vale. Esta claramente no es. Claramente no era. Esta claramente no es. Uy, otra vez. No voy a curarme. Así que como no voy a curarme... pues no tengo nada para curarme rápidamente qué hijo de su madre va fue para exactamente el lado contrario no diferencio muy bien cuando va a lanzar los estos maguitos de cuando va a atacarme no lo diferencio no lo diferencio muy bien tengo que verlo mejor no lo diferencio nada bien como solamente tengo un momentito para reaccionar únicamente no lo no lo veo no lo veo simplemente actúo por completa intuición lo sabía qué lástima qué lástima también no le di de verdad a ver a ver boga a ver boga a ver si esta va a ser la mejor decisión en vez de ir a a nido profundo bueno a la estación lejana o algo así se llama y en vez de no debería haberme alejado no tengo magia no puedo darle por favor que no que no diferencio tus ataques qué lástima no sé cómo no me dio vale esto estará claro del ataque es que lo digo en serio no lo diferencio no lo diferencio vale me puedo curar pelota tío no puedes lanzarme tres veces la bola baja no me da tiempo a a volver a saltar es increíble venga otra vez fuera que no vayas hacia adelante boga me cago en todo me cago en todo es increíble ahí la marca del orgullo la verdad que sería bastante bien como para esta no la marca del orgullo no furia de los caídos hey daniel que tal como estás holo night si 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 espero que ahí se hubiera todo mejor porque estando a uno solo de vida sin nada bien todo bien gracias por preguntar esta es la primera vez que lo enfrento va no es la primera vez que lo enfrento pero pero si es la primera run que lo enfrento porque la otra vez este creo que lo desterré o algo así eh si básicamente porque yo no no estaba haciendo directos porque me tomé un pequeño descanso me tomé un pequeño descansito y volví a empezar el juego y lo grabé todo y estaba en youtube y todo eso ya te leo dame un segundo claramente no puedo leerte mmm qué asco qué asco esta no es voy a dejar que no voy a dejar que me mate y me doy de cara contra él se está haciendo la speedrun de holo night ah o sea se hace una speed se está haciendo la speedrun serio del mejor tiempo de todos o se está haciendo el logro de 5 horas ¿por qué este juego lo podés pasar en ¿en media hora o algo así era? no me acuerdo bien 24 minutos el mejor tiempo ah ostras pues pues mucha suerte y con mucha paciencia la verdad no diferencio tus ataques chabón lo digo muy en serio o sea este este sí este es sencillo de diferenciar estoy por abajo pero no diferencio cuando vas a atacarme de cuando vas a lanzar las mariposas esas que lanzas no lo diferencio y como no lo diferencio no por ejemplo ¿acá qué va a hacer? ¿acá va a atacarme hacia mí o va a lanzar las mariposas? tienen que ser claramente demonios ¿no? pero ahí me alejé por puro instinto o sea no no hice no hice nada pero esos esos dos ataques los dos ataques de que hace así con la capa y algo así no lo diferencio porque no sé si va a atacarme a mí o va a lanzar las o va a lanzar las los murciélagos esos porque este sé claramente que va a atacarme ah no le di ¿por qué no le di? ¿no ves? ahí me atacó me atacó pero yo no sabía que iba a atacarme porque yo pensé que iba a hacer esto ahí sabía que iba a atacarme pero no tenía el daño oscuro ya para esquivarlo lastimosamente no fue una buena idea hacer eso vale una pelota la pelota la pelota qué asco voy a intentar hacerlo más tranquilo a ver qué tal o sea sin sin intentar atacar solamente esquivar solamente voy a esquivar en esta a ver si puedo atacar ataco ¿no? pero mi idea no va a ser atacar a ver si puedo atacar ataco ¿no? pero que que no te lances hacia atrás cuando hago el daño oscuro chabón que te quiero atravesar oh no oh no oh no el problema es que es que yo cuando le doy hacia abajo así reboto y como no le doy no reboto es un problema es un problema la verdad es un problema no rebotar porque me doy contra contra su fueguito otra vez lo que sí la música está espectacular así que la verdad es que la pelea por lo menos que no vayas hacia adelante me cago en todo ya no me daba tiempo así que me daba hostias no le ¿por qué? no le di ahí ahí está bastante bien ole ¿por qué no le doy? trato mucho en golpearle o algo lo más probable ¿no? estás lejos claro sí estoy lejos ah no le doy me lo está haciendo me lo está haciendo a propósito me lo está haciendo a propósito porque sabe que no le doy que no le voy a dar me quedó solamente uno de vida iba iba a morir claramente hago en todo venga otra vez igualmente me estoy divirtiendo en el combate así que no sé qué tiene este juego que parece todo un baile y parece que me parece que tanto el personaje es suyo como el mío están bailando y me estoy divirtiendo muchísimo aunque pierda que no vayas hacia delante otra vez no fue una clara buena idea ir exactamente hacia el lado que él estaba esto tampoco fue una buena idea acá soy celdas lo digo en serio tendría que haber esperado un poco más que no sale el doble salto vale no me puedo curar que mala suerte que no te doy que asco que dicho horrible vale pelota no no vi muy bien que era doble esa lastimosamente lastimosamente no la vi otra vez otra vez ole vale vamos a aprovechar de que no tengo magia en este momento tener magia me vendría super bien ahí está ahí le di tengo magia yo hice el dash claramente no fue mi mejor plan tampoco ese me dio curate boca curate no puedo curarme me queda solamente uno de vida bueno me quedan dos me queda uno de vida un golpe mejor dicho no sé cómo esquivé esa la verdad pero al parecer no la he esquivado me gustaría tener es que estoy bien así la verdad es que estoy bien así podría sacarme cuerpo firme porque nunca le voy a dar con esto bien y ponerme por ejemplo la marca del orgullo porque nunca le doy hacia abajo y la verdad es que creo que es una excelente idea darle con lo que sea un pelín más de rango no me vendría demasiado demasiado mal marca del orgullo ahí está entremos de una podría haberme recargado el mana ya que estaba ahí pero bueno que se lo va a hacer lo hice rápido porque quería pelear contra el cuanto antes contra este grimo onírico el rey pesadilla me cago en todo vale uy llevo 40 minutos tío joder vale que no vas hacia adelante este estaba claro este no le di no le iba a dar lastimosamente no sé cómo no me dieron yo hice el dash lo digo en serio pero bueno al parecer vale pelota ¿por qué saltás boga? por casualidad me dio igualmente me dio igualmente voy a hacer el dash hacer el dash cuando haga eso hacer el dash me mató pero estuve bastante mejor que antes este rango me viene bastante bien y bueno esto podría ser que también pero no sé realmente este hueco que me queda acá podría gastarlo en cualquier otra cosa en espinas no claramente porque se mueve demasiado rápido no le voy a hacer nada pero ese hueco podría ser cualquier otra cosa en vez de la canción de larvas el cuerpo el cuerpo firme no me interesa en esta situación la verdad porque se mueve tan rápido que no que no tengo tiempo de golpearlo varias veces no es como si fuera el el receptáculo roto no no podes hacer eso no le di igualmente pero está bien así me como el micrófono soy tontísimo estoy súper concentrado vale ahora me ocurro una vez no está nada mal pelota casi yo uso el rayo oscuro no podes hacer que de repente no te dé soy tontísimo vale voy a es que estoy así estoy así de cerca porque es la posición de estar concentrado de estar así y vale que más da este rango me viene bien creo yo hey Zairo que tal como estás si hace bastante tiempo llevo 44 minutos intentando derrotar al rey de Zayja Grimm así que supongo que traumatizado estoy no sé cómo no me dio el de abajo lo digo en serio por qué me por qué me moví claramente no fue una buena idea otra vez en la cara me di que no es buena idea que no es buena idea acercarte tanto al tipo este que te revienta la cara te revienta es increíble vale pero por lo menos estoy viendo más o menos los patrones el problema es que no hay diferencia el ataque de cuando lanza los los murciélaguitos o los mariposas o lo que sea no lo diferencio de cuando va a atacarme hacia mí por ejemplo este ataque no lo diferencio del otro que hace al principio que viene hacia mí de este no los diferencio los dos no sé con el cual entonces siempre intento esquivarlo hacia él o algo así me dio igualmente mirá pensé que estaba lejos de pensé que iba a ser el otro vale me están por qué me está vale da igual es que un amigo mío acaba de comprar el último que le quedaba para el PC la la RAM y el disco dur y supuestamente llega el miércoles creo o en 21 horas o algo así no leí bien lo que dice pero antes del viernes se lo van a traer tengo que ir a la casa armar el PC con él mierda porque me voy hacia lo que claramente no era no diferencio tus ataques chabón no diferencio ese parry fue completamente intencional obviamente como todos los parrys que se hacen en este juego me da suerte por qué me voy hacia el de cabeza no tiene sentido no tiene sentido que me vaya el de cabeza entre 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 hoy a las 4 hasta las 9 mira que bien se lo traen hoy vale tendré que ir mañana a su casa espero que así ya se la armamos y está todo perfecto no puedo no puedo darle no tenía magia ni nada este no fue claramente una buena idea pero bueno por lo menos no me dio cosa que siempre está bien no debería apurarme a saltar tanto pensé que iba a hacerme la otra y esa no la vi venir sinceramente pelota no puedo esquivar muy bien pelota curate ya me quedan dos golpes me quedan un golpe vale dos golpes otra vez un golpe un golpe un golpe un golpe un golpe por qué no viniste hacia mí así yo te atravesaba con el dash por qué no viniste hacia mí lo estaba haciendo perfecto al borde de la muerte pero lo estaba haciendo perfecto perfecto lo estaba haciendo ole como siempre tengo que hacer un salto cortito vale tengo magia aunque sea darle una vez vale la pena así un salto cortito buenísima creo que no le di si yo hice el dash cuatro cuatro toma me juro pelota otra vez pero venga por qué lo esquivaste no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡La tenía, tío! ¡La tenía! ¡Estaba en la zonísima, tío! Esos parís no sé de dónde mierda habían venido Pero me salvaron la vida de una forma espectacular ¡Ah! ¡La tenía! La tenia, 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 vale, 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 cincuenta y cinco minutos, nada mal. Nada mal, la verdad, supuestamente yo, con simplemente hacer el dash, ya esquivaba eso, al parecer no, estoy muy desconcentrado ya, osea estoy, que ya... Me gustaría empezar de vuelta. Así que ibas a hacerme lo otro. Una vez cuando hace el dash, yo lo esquivaba, se ve que me moví después de hacer el dash o algo así. No, ya estoy lento en las reacciones, matame, no me interesa vivir. Matame, 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 matame. Estaba... Nervioso. Voy a volver, me cargo el mana entero, no sé por qué, pero... Para el otro lado estaría mejor, la verdad. Y vuelvo. Y vuelvo. Oh, ya la tenia, estaba, estaba, estaba concentradísimo, estaba, estaba tenso eh, se nota que estaba tenso. A ver si... Me... Concentro un pelín más. A ver si dejo un min de mirar para, para, para mi izquierda. Estaría bastante bien, la verdad. Esa es completamente mentira. Dice que ibas a hacerme el otro. Dos golpes Hacia atrás no hacia delante Vale, da igual, da igual, da igual Yo la tenía, yo la tenía, yo la tenía Simplemente tengo que volver a ese estado Y no cagarla Eso espero Eh, yo salte O se ve que no me lo tomo No fue que le damos una buenidad cerca de él ¿Pelota ya? Bueno, por lo menos me he vuelto Mejor en esquivar las pelotitas esas Vale Eh, claramente eso no estuvo bien No salte bien Otra vez, por favor Tengo tiempo Eh, hasta bastante Tengo bastante tiempo, la verdad Creo que tengo unas Dos horas Más, diría yo Tengo que ir Me da eso si estoy con el dash oscuro Eso no tendría que haber pasado Ostras, que se fue para el lado contrario, menos mal Me hubiera dado claramente, porque no estaba concentrado en absoluto en lo que iba a hacer Eso es mentira tío, eso es mentira, eso es completamente mentira No me jodas, hice el salto demasiado corto esa vez Y me dio la parte de abajo tío Es que hay que hacer milimétrico, me cago en todo De verdad No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Le di porque si la verdad Pelota No me jodas 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 Iba a hacer la pelota claramente tío Solamente un golpe tío Por qué hice eso ¡Suscríbete al canal! 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 Me concentra mucho que me dé la pelota de arriba No puede ser Y lo maté, ¿por qué? Por el poder del amor tal vez Soy tontísimo Tengo tiempo, tengo tiempo Es cierto que para subir esto voy a tener que estar mucho tiempo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No tengo magia, si tenía magia Podía estar unos segundos en el aire y la parte de abajo no me daba Pero claramente me dio, porque yo no tenía magia No, 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 no No, no, no No sé por qué me dio, sinceramente Pero bueno, me dio, no es un problema grande Voy solamente Curarme, soy tontísimo, ¿por qué es eso? Es que es imposible Cuando más eso están cerca del borde es imposible Es imposible Porque me va a dar sí o sí Por el fueguito ese que deja atrás, por la estela Es imposible Es imposible Es que esquivar esa parte O sea, cuando está exactamente en esa trayectoria Después el otro, el normal Sí, es sencillo de esquivar Soy tonto Vale, sigo siendo tonto Pero por lo menos tengo Soy tontísimo A ver, me desconcentraste muchísimo A ver, no te ocupa, está bien Gracias Alejo Gracias Alejo Por seguirme Me desconcentré un poquito la verdad Es que no sé si mirar a la izquierda Para ver qué es lo que había pasado O seguir Claramente tendría que haber seguido Pero No No lo hice Mala mía Mala mía otra vez Pensé que tenía más magia Pensé que me estaría curando otra vez Por acercarme demasiado, ¿verdad? Claramente Por ir a la derecha ¿Qué pasa es el juego? A ver, sí y no A Radiance No lo derroté todavía Aquí Después en la otra partida Sí, pero en la otra partida No hice ni el Godmaster Ni Ni el Rep. Saisha Grimm Yo lo desterré Yo lo desterré En la anterior Pero este Tipo Nunca lo he enfrentado Tipo horroroso Está aquí Es la primera vez Que lo enfrento Mala idea Mala idea Ah, el dash no me funcionó No fue buena idea No fue buena idea La verdad Claramente Ahí podría lanzar la magia Pero no Espero hacer esto Para curarme Pero Al parecer Vale, ahora sí Perfecto Tengo dos golpes Tengo dos golpes No te di Ah, qué lástima Golpe Cero golpes Fuera Se están escuchando los golpes Seguramente sí Pues están justo al lado Lastimosamente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tampoco es que Tampoco es que No importa demasiado Otra vez Otra vez Otra vez Qué lástima Qué lástima Qué lástima Otra vez Los frames Los frames de invulnerabilidad Tendrían que haberme Ayudado ahí Claramente No lo hicieron No tengo magia Uh, un golpe Qué hijo de su madre Pensé que iba a ser la pelota Que siempre la hace Después de eso Qué asco Qué asco de bicho No hizo la No hizo el globo La pelota Como sea que Le llaméis Qué asco de bicho Es muy divertido Pelear contra él Pero qué asco de bicho La verdad No le di Interesante Ahora sí Voy a guardarlo Para curarme Porque Si aguanto más A ese lado no Boga Soy tontísimo Mal idea Muy mal idea Ahora sí Vale Claramente No tenía más maná Pero bueno Tengo un par de golpes Por qué me No Uff Cómo safé Cómo safé Qué suerte Que tuve ahí Vale Me queda Voy a decir Me queda Un golpe Al parecer Los frames De invulnerabilidad No No me ayudaron Tanto En esa última parte Que asco Para el otro lado Vale Vale No le di Que me dio igualmente Aunque me haya aburrido Claro Claro Ese sí Porque no salté Pero Ay Me quedan dos golpes Ah Qué mierda Había hecho el dash Había hecho el dash Para quedarme en la parte de arriba Para que no me diera esa cosa Pero al parecer no funcionó Voy a cargar toda mi vida Antes que nada O sea todo el maná Hubiera estado bien Un banquito aquí Bueno Hubiera estado bien la verdad Y si me quito Corazón irrompible Pero son irrompible Porque claramente me tengo que hacer un perfecto La verdad O la fuerza La fuerza la verdad es que Para 50% de fuerza Para que en vez de 21 Haga 20 27 la verdad es que no vale demasiado Y me pongo la piedra de chamán ¿Qué tal? Me parece una excelente idea la verdad Porque sí Es cierto que yo golpeo muchas veces Con la sombra afilada La sombra afilada Puede estar muy bien la verdad Sí, me quedo con esto Ahora tengo 2 Nada, creo que lo necesito Así que me lo quedaré Pero Se podría oponerme Cuerpo firme Otro que vale 1 Esto vale 2 Relación del defensor es Inútil para mí Así que no Finas tampoco Son los pocos Que cuestan uno solo El portal onírico Tampoco No me interesa Sinceramente Los sprints No me interesa Enjampo el coletor Ah, retarado Aunque coraza robusta Para Permitirme Escapar más fácilmente De situaciones peligrosas Para Tener más frames De invulnerabilidad Creo yo Creo yo Que me vendría Bastante bien La verdad Todo lo que sea En cuanto me golpee Que no me dé Una segunda vez Rápidamente Podría aumentar Las probabilidades De que yo Gane Gane Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Me dio Me dio por Porque sí Bueno, ese sí Me dio Porque me dio Pero El otro no Yo lo hice de verdad Pero bueno Lo hice el dash Pero al parecer No me lo tomo Te juro Pero como no tenes la pelota Todavía Como no se hace la pelota Tendría que estar en la pelota Ahora sí Después de quitarme Mucha vida Ahora sí Me queda Uno solo de vida Bastante bien Poga Ah, qué lástima Vale Qué lástima La verdad A ver Estuvo bien Estuvo bien Le hice bastante daño Con la sombra afilada esa Así que Podemos proseguir así ¡Vamos! 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 Bien Qué lástima No Qué hijo de su madre Me queda uno de vida Y se fue hacia atrás Se fue hacia atrás Pensé que iba a golpearme Maldita sea Se va hacia atrás nomás No 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 Muy rápido hice el doble salto No Al no me podía curar Soy tontísimo No 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 Bueno, el resto se puede diferir Si me sirve o no Sirve, dije si ve Si me sirve o no ¿Por qué deja el fuego tanto tiempo? ¿Por qué lo deja? Claramente para hacerme daño, pero Es que no es normal que ese último Lo deje muchísimo tiempo ¡No! No apuntes arriba ¡Ah! Pensé que iba a hacerme la misma Que me dio igual Me dio igual Aún en la distancia que tenía Joder Lastimosamente Estaba en un lugar seguro ahí Vale, tengo para el golpe solamente Eh, chabón Nada más de eso ¡Qué asco! He dicho horrible Para el otro lado Otra vez Venga, 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 venga Tengo ya una hora y 36 Tío, joder Mala idea Bueno, buena idea Mal ejecutado Eso no vale la pena Me mato No lo vale, no lo vale, no lo vale No lo vale, no lo vale, no lo vale Huele, Italia Venga, venga, venga%, just Venga, 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 venga Ah, ¿por qué? Qué mierda, basura Ostras No me dio por qué razón Magia, supongo ¿No le di? Al parecer, claramente no, pero Me cagué todo y no me había curado, tío Esa claramente no fue una buena idea Ah, ¿por qué no saltaste, Boga? Si llego ¿Puedo olvidar? Vale ¡Suscríbete! Me iba a dar claramente No hagas eso Iba a darme sí o sí, que lástima, estaba muy cerca Estaba muy cerca de reventarle la cara Qué lástima, qué lástima Voy a cambiar esto a claramente, no va a darme tiempo a The Last Door Actualizar, perfecto, hecho, continuar Es que no va a darme tiempo claramente No tengo magia Mierda Qué asco Estoy poniendo demasiado groso Quiero acabarlo rápido y claramente no voy a llegar a hacerlo eso Tengo miedo de ver cuánta vida me queda Un solo golpe, tenía sentido Creo que si yo alejara más la pantalla, yo me pondría más desde lejos, podría ver mejor Pero bueno, qué se le va a hacer La pantalla fuera un pelín más pequeña, es que es de 32 pulgadas y la tengo bastante pegada a mi cara la verdad Así me puedo alejar Un poquito, ahí está 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 Vale, 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 vale. No le di. Pelota. ¿Por qué hice eso? Un solo golpe, claramente tenía que morir. Me puedo alejar más todavía, vale, esto es lo máximo que puedo alejar, más o menos. A ver, me pongo esto así como siempre. Venga, me lo bajo un poquito. Otra vez. No, 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 no. Me dio, ¿por qué soy tonto? Ah, ¿por qué me dio? A ver, me dio claramente por obvias razones, pero no esperaba que me diera. Y tampoco, la verdad. No hagas eso. No, 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 no. No, 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 no. Eh, me dio completamente igual, eh. Pensé que no iba a darme de frente contra su cara, la verdad. No hubo el momento de saltar si hace eso. Tengo un problema. No vayas hacia atrás. No lo hagas, que no vayas hacia atrás, me da bronca. Me da bronca que vayas hacia atrás, me da bronca, de verdad. Joder. Porque todo el plan que tengo, es por si no se va hacia atrás. Y el problema es que se vaya hacia atrás, es que el plan no sirve. Así que, me molesta, básicamente. Por favor. Yo no sé. Con qué voz estoy hablando, la verdad. Porque a mí, me suele cambiar, me suele cambiar bastante la voz, dependiendo de, de cómo esté, actualmente. No le di. Salté demasiado bajo. Es tener el día, básicamente. De esquivarle... ...todos los ataques. No te vayas para el lado que él está. Ah, no me quedó magia para curarme, tú. Sí. No. Qué situación fue esa? Qué nomás ya se serás, me cago en... ...tee mil años. Nooo. Ah, qué bicho asqueroso y horripilante, la verdad. Ahora veis que yo soy malísimo jugando, obviamente. Soy horrible jugando, a cualquier juego. Precisamente este, que pide bastante habilidad. Pues... Pues pasan cosas, la verdad. Este no pide habilidad. Este, este, este jefe sí. Es muy diferente. Que no vayas hacia atrás, me cago en tu madre. No sé por qué me moví. No sé por qué fui exactamente hacia el lado que no quería ir. No vale la pena que me mate de una vez. No lo vale. No sé por qué. Pues... He tardado bastante, la verdad. He tardado... Bastante más de lo que creía. Llevo... 1 hora y 50. A ver, esa es la primera vez que hubo un jefe. Me estaba atrevando ahí porque no sabía... Hablar. No te muevas, boga. Que asco. Buenísima. Me puedo curar dos veces. Una sola vez. Qué asco. No le di. Podía ser... Podía haber sido un excelente momento. Para haberme curado. Pero claramente no lo fue. Pensé que lo atravesaba. Pensé que llegaba a atravesarlo. Qué lástima. Y si solamente intento esquivar y no pegarle. Simplemente para... Yo qué sé. La memoria muscular o algo así. Podría estar bien. No. 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 Más arriba, boga. Más arriba. No sé cómo lo que voy, la verdad. Tuve mucha suerte ahí. No sé cómo lo que voy. No sé cómo lo que voy a hacer, no sé cómo lo que voy a hacer. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Qué asco, tío. Tienes que estar mirando toda la pantalla. Toda, toda, toda. No hay un solo lugar en el que no tengas que estar mirando a la vez que todo el resto. Pero bueno, básicamente casi. Casi lo tengo. Por favor. Por favor. Llevo ya. Casi dos horas. Muy bien. Joder. No lo hagas, boga. No te muevas cuando haga eso. No te muevas hacia atrás tú tampoco. Heal. Heal de goma. Tampoco te la haces hacia él. Boga, por favor. Boga, por favor. Casi. Sí. Que no te muevas Si no se moviera Lo digo en serio Si no se moviera Sería un jefe Bastante más sencillo La verdad Si no se fuera hacia atrás Creo que por eso Creo que por eso Lo hicieron Que se mueva hacia atrás Porque si no Hubiera sido De verdad Un jefe más sencillo Cago en ti Mil años Grim Me va a dar No me dio Mira vos Qué interesante Oh Ah ¿Por qué? No salté ¿Por qué te fuiste Para el lado contrario A que te deberías haber ido? Me estoy poniendo nervioso Ese contragame No debe hacerse Tengo dos golpes Que no te muevas Para atrás Me cago en tu madre Que no te muevas Para atrás Dios Dios ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¡Dos golpes! Te odio... Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. las mantis, la primera vez, a ver creo que me estás costando más incluso claramente no fue una buena idea dos golpes otra vez, siempre llego acá con dos golpes tío eso como me los arreglo para que me golpeé tantas veces al inicio y después resistir tanto esta vez, o sea resistir tanto cuando me quedan solamente dos golpes de vida por favor ¿qué se nublo? mira vos se nublo, voy a hacer lo que hice la otra vez, de poner la linterna aquí voy a hacer esto, voy a taparlo aquí ahí está, voy a dar esto vuelta, voy a agarrar esto para que no se caiga, o sea para que actúe como traba ahí está, lo voy a colocar acá, perfecto ¿se nublo? mira vos no tengo magia, joder así que tenía magia soy tontísima Me iba a dar, me iba a dar, no importa lo que haga Me iba a dar, no importa lo que haga No te muevas hacia atrás Jodido No te muevas hacia atrás Me iba a dar, me iba a dar, me iba a dar Me iba a dar, no importa lo que haga Qué asco me das, por qué te mueves para atrás Qué te pasa Prefiero mi vida. Tenía el oscuro, ¿por qué me dio? ¿Qué sentido tiene? ¡Tengo! ¡No tengo maná! ¡Dame maná! ¡Casi! Creo que en total son cuatro bolas a las que me tengo que enfrentar. O sea, cuatro veces en las que el tipo se vuelve bola. Y siempre llego a las dos. Por lo menos, algo es algo. Dos horas diez. En directo, ¿no? En grabar estoy dos horas ocho. Dos horas nueve ahora. Fuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otro. Que no tengo más para atrás. y ese es el dash flojuro no se como la esquive sinceramente, la primera parte, la segunda claramente no la esquive, porque si no no me hubiera golpeado soy tontísimo porque me moví que asco de bicho que asco de bicho por favor y 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 a ver si me quito esto puedo ponerme fuerza no tendría rango para hacerle así pero es más no tendría demasiado rango para nada pero por probar por probar que no quede voy a pasar me pasé si me quito esto y le pongo fuerza a ver qué tal y nada más pero antes de eso voy a pausar la grabación voy a ver vale ya estaría a ver 50% más el daño está bien pero no creo que sea lo suficientemente bueno creo que si me pongo la piedra de chamán podría estar bastante mejor ostras le di al micrófono podría estar bastante mejor yo creí que la tenía puesta la piedra de chamán pero se ve que no al parecer así que intentémoslo así y y para mí este boss me lo estoy odiando muchísimo la verdad está divertido joder como lo odio joder como lo odio no tengo rango no tengo rango claramente no tengo rango claramente que no te muevas para atrás hostia curato boga Que no Te acerques O sea, que no te eliges Mejor dicho No El rango es horrible Es la cosa más horrible de todas Si le hago más daño de 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 magia y bla 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 Es más, le hago bastante más daño de magia Pero no sé, no me convence No me convence Podría ponerme Esto Esto Y esto Un pelín más de rango Pero tal vez no tanto Y la canción de Larras Podría estar bastante bien Diría yo Para cada vez que me pegue Recuperar un poco de maná Estaría bien, la verdad No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, fuera. Darse contra él no es buena idea. Vale, un buen ERNG, al parecer. A ver, a veces es tan rápido que a veces, no sé si se entiende lo que digo. Hace el dash, Boga, hace el dash. No hagas eso, Boga, por favor. Soy tonto, pero bueno, acá... Bueno, a ver, le hice bastante daño. Le hice bastante daño, la verdad. Dos horas me quedan. Más o menos, para seguir... A ver si en cuatro horas tío, en cuatro horas diría yo que debería... Poder conseguirlo, ¿no? Y si no... Lo seguiré intentando más adelante. ¿Por qué me cago en todo? Creo que el grid me puede. Que no te muevas para atrás, me cago en tu madre. Me va a dar igualmente. Que no te muevas para atrás, hostia. Me da bastante bronca, la verdad. Era bastante obvio, tendría que haber mejorado antes. Qué asco de bicho. Qué asco de bicho, la verdad. Qué asco de bicho, la verdad. Va, está frenando el internet, dame un segundo. Que tengo que bajar el bitrate sí o sí. A ver si ahora... ¡MuICLE! 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 ¡Segue! 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 ¡Suscríbete! 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 dice el dash, pero no me lo contó no me lo contó por favor me faltaba muy poquito para ganarle pues si lo voy a dejar para más tarde voy a parar aquí, voy a subir esto una más, una más, una más, una más una más, una más, una más una más, una más, una más dame un segundo que me siento bien Vale Ahora sí 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 No te vayas hacia atrás Sí, lo voy a dejar por acá Lo voy a dejar por aquí Así que nada Voy al asiento Y me despido Ahí Voy a intentarlo más tarde Precisamente Para que Yo que si el cerebro procese cosas Que no procesa Porque esto es así Lo intentas ahora Muchas veces Y no te sale Y a la siguiente La 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 primera O sea Esto suele ser así Así que nada Voy a salir de aquí Así que nada Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Chau 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 Chau